Sobre soberanía alimentaria Podemos decir un montón de cosas Soberanía alimentaria es un conjunto de nociones Una propuesta de las organizaciones sociales De los pequeños y medianos productores de alimentos También los pescadores artesanales En contraposición a la pesca industrial Es toda una propuesta que cada vez se va expandiendo más en el mundo Y mucho en la juventud Que reclama soberanía alimentaria Es una bandera de las organizaciones sociales Como por ejemplo la Vía Campesina Que es una organización internacional Que nuclea a millones de pequeños productores de alimentos A lo largo del mundo Es importante decir Que en los últimos años la soberanía alimentaria Ya no es algo desconocido Sino que es algo donde gran parte Por ejemplo los estudiantes en nuestras universidades Saben perfectamente que es Quizás esto producto de las redes sociales Que ha hecho que los canales de comunicación Sean otros a los medios de comunicación hegemónicos Y es una bandera de lucha De resistencia Y es una propuesta de vida Para que tengamos un futuro mejor No puede haber por otro lado Soberanía alimentaria Sin que haya una reforma agraria integral Y cuando decimos integral Suma algunos aspectos que tienen que ver No es cuestión de entregar a una tierra Para que se comercialice así no más Y entre vuelo al mercado inmobiliario Si no tiene que haber un compromiso social Podría ser de uso comunitario Tienen que regularse las condiciones Y las características de la producción Para que sean producciones sustentables Producciones agroecológicas Así que aquí tenemos como varios pilares Que interactúan con la soberanía alimentaria En principio soberanía alimentaria Sin reforma agraria integral no podría existir Sin agroecología tampoco podría existir Son todos elementos que trabajan juntos Y es una propuesta alternativa al desarrollo actual Como ejemplo de prácticas de experiencia En soberanía alimentaria Por ejemplo Es interesante lo que se está llevando adelante A través de los centros comunitarios de extensión universitaria Que está implementando la Universidad de La Plata Recientemente en octubre del año pasado Se creó el décimo centro comunitario de extensión universitaria Más que crearse se formalizó Porque ya se venía trabajando Como de manera comunitaria Y ahí nosotros La cátedra libre de soberanía alimentaria Y otros colectivos también universitarios Desarrollamos actividades muy vinculadas a la agroecología Es una unidad demostrativa agroecológica Que se cogestiona con una familia campesina Quintera originaria del Parque Pereira Ola Que tiene sectores de quinta Desde su expropiación en el año 1949 Así que es una oportunidad Para que estudiantes, organizaciones, vecinos Participen de experiencias agroecológicas Que las vivencien Y vivenciar las dificultades Y también las felicidades Que podemos encontrar en el trabajo agrario En el trabajo en el campo